Música Bienvenido sea a los adoradores, bienvenido sea en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga por toda la vida, los lleven triunfantes a la eternidad. Música Bienvenido sea a la Virgen María y con alegría para demostrar. Música Bienvenido sea a la Virgen María y con alegría para los cristianos que quieren salvarte. Música 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 Bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenido.